Otra semana más que Pérez Celedón se ubica en el tercer lugar de los 82 cantones en el país con la mayor cantidad de casos activos de COVID-19, según el reporte del Ministerio de Salud. De esta manera, inicia febrero en el tercer lugar. En primer lugar, está La Juela con 4,609 casos activos y le sigue segundo desamparados con 3,172. En tres días, el canton generaleño sumó 47 casos nuevos, es decir, sábado, domingo y lunes, y lamentablemente un fallecido. Esos son los datos a este lunes en la región Brunca. Pérez Celedón sumó 9 casos nuevos de COVID-19 este día, llegando a una cifra de 2,505 activos, 646 recuperados, lamentablemente 65 fallecidos y un acumulado de 3,216. Corredores sumó dos casos nuevos para 1,410 activos, 1,379 recuperados, 41 lamentables decesos y 2,830 personas en los datos acumulados. Por su parte, Golfito contabilizó una persona más para 982 activos, 589 recuperados, 8 lamentables decesos y 1,579 acumulados. Buenos Aires no sumó casos este inicio de semana, activos 613 recuperados, 291, 35 lamentables decesos y un acumulado de 939. OSA tampoco registró casos nuevos este lunes, 576 activos, 408 recuperados, lamentablemente 31 fallecidos y 1,015 acumulados. Cotobrus no registró casos nuevos tampoco este día, 600 activos, 173 recuperados, 6 lamentables decesos y un acumulado de 779. Para un total, este lunes, de 12 casos nuevos de COVID-19, una cifra bastante baja en comparación con otros días. Activas hay 6,686 personas, 3,486 recuperados, lamentablemente 186 decesos y un acumulado de 10,358 casos.